... Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política. En esta segunda parte nos vamos a centrar en la ciudad de Galda. Y para ello tenemos con nosotros al portavoz, en este caso portavoz, concejal y presidente del Partido Popular en la ciudad de Galda. Don José Luis González. Muy buenas tardes, a usted bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias a ti Francisco Olivares, muchas gracias a esta casa, Canal 4 Televisión y a todas las personas que hacen posible y todas las personas que también están viendo este programa Más que Política. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien, siempre en el trabajo, intentando siempre hacer lo máximo posible en todo. Y bueno, unas veces se consigue, otras veces no se consigue, pero estamos en la buena dirección. Yo siempre digo lo mismo, pero es que lo pienso y me sigo reafirmando. Pues antes de meternos de lleno en la política municipal, me gustaría que también me diera su opinión, porque estuvo también presente en el Congreso Regional del Partido Popular. Bueno, pues es un Congreso Regional que la verdad que salimos más fortalecidos, aunque es verdad que hubo ciertas cosas durante la campaña, pero yo creo que el Partido Popular sale más fortalecido. Y por ejemplo, lo que tuvo que ver Galdar lo tuvimos muy claro desde el principio. Yo creo que Asier Antona, sinceramente, es la persona más adecuada, ya no solamente por la juventud que atesora, sino porque además es una persona que está a pie de calle. Es decir, yo no le puedo enseñar nada a él y gracias a Dios él me ha podido enseñar muchas cosas y hay que estar mucho en los barrios, hay que estar mucho tocando las puertas y hay que estar enterándose de la actualidad política. Yo creo que es la persona idónea. Es decir, para ahora llevar la presidencia regional, ahora lo único que necesitamos es que el partido se lleve a unas cuotas muy altas para ganar la presidencia del gobierno de Canarias en el año 2019. Yo creo que pronto nos vamos a poner ya a trabajar en esa línea y yo creo, sinceramente, que lo vamos a lograr. Porque ya tenemos una referencia muy importante en Asier Antona y es una persona que cuando cogió el partido insular en La Palma, yo pongo siempre el mismo ejemplo y se lo digo a mis compañeros. Cogió un partido que prácticamente no tenía implantación política en La Palma y lo ha colocado como un partido ganador y además un partido que se lo rifan en La Palma. Pues eso extrapolado ahora mismo a la regional, vemos que la situación es la misma. Es decir, ahora hemos pasado a ser un partido que todo el mundo nos quiere, que todo el mundo nos rifa y que por lo tanto estamos yo creo que en la línea más adecuada para lograr los éxitos en el año 2019. Pues vamos a entrar, si me lo permite, ya en materia municipal y en este caso vamos a hablar de los plenos que se celebran en el municipio de Galda. Parece ser que por parte del alcalde, don Teodoro Sosa, lo que busca en esos plenos es la crispación. Sí, pero no solamente esta legislatura. Yo lo vengo viviendo desde el año 2009 y efectivamente ya la crispación ha llegado a unos límites insospechables ya en esta legislatura. Yo siempre lo he dicho aquí cuando he llegado a esta casa y yo me siento muchas veces como que somos la oposición la que estamos gobernando y es el gobierno el que está en la oposición. Es decir, una crispación constante, unas malas formas, una interrupción cada segundo que hablamos cuando cogemos un hilo conductor muy importante cada uno de los portavoces, lo interrumpe, lo acalla. Es decir, estamos sufriendo y eso es una realidad y no podemos hacer mucho más porque después ya es que somos nosotros los que somos los malcriados. Y les puedo asegurar que esa es la política en Galdar, en los plenos municipales, un grupo de gobierno que sigue montando su rodillo hacia la oposición y no sabemos hasta dónde lo quiere llevar. Pero lo que sí es cierto es que el Partido Popular, si no es en los plenos, vamos a seguir trabajando la línea en la calle. Es decir, no nos deja trabajar los plenos, no nos deja poder decir todo lo que tengamos que decir en los plenos. Vamos a seguir trabajando en la calle que es donde yo creo que estamos llegando muy bien estamos llegando a todos aquellos rincones donde él ni quiere llegar, ni ha llegado, ni pretende en el futuro llegar. Con lo cual esa es nuestra línea a seguir en la política, a pie de calle, en ruta constante y en cada uno de los barrios a más. Si es entre más deprimido ese barrio, más estamos ahí. Y lo hemos demostrado y lo estamos demostrando con cada una de las firmas que estamos recogiendo puerta a puerta porque no son firmas que dejamos los papelotes por ahí, son firmas que vamos a recoger nosotros puerta a puerta. Conociendo nombres y apellidos de las personas, conociendo realidades, problemas sociales y que estamos descubriendo muchas más cosas que es verdad que antes no conocíamos y que estoy completamente seguro que el grupo de gobierno, a pesar de llevar una década gobernando en Galdar, tampoco conoce, es más, lo desconoce totalmente. Esas son las propuestas que está llevando en este caso. La voz de los vecinos se lo está trasladando a usted a través de esas firmas y a través de esas mociones. A través de las mociones, a través de las preguntas 24 horas, a través de los ruegos, todo son acciones que nos vamos encontrando por el camino. No llevamos otra cosa a los plenos, no nos estamos inventando absolutamente nada, no queremos llevar nada que no nos diga un ciudadano, un vecino. Pero son propuestas totalmente vecinales, del vecino, del tú a tú. Estamos llegando individuo a individuo, persona a persona, problema a problema. A la hora de la recogida de esas firmas, ¿cómo valora la respuesta por parte de los vecinos y vecinas de los municipios de Galdar? Es muy importante. La respuesta es muy participativa, una respuesta muy positiva, muy proactiva, apoyándonos en todo momento, conocedores al máximo de que lo que estamos haciendo posiblemente no lo haga todas las formaciones políticas, posiblemente no lo haga todos los líderes políticos, posiblemente no lo quiera hacer tampoco, porque es un trabajo que de verdad es un trabajo exhaustivo y lleva un desgaste también en lo personal y en todo, pero lo queremos hacer porque es que no entendemos otro tipo de política y no queremos conocer otro tipo de política. Y yo se lo digo a mis compañeros, cuando vamos, ¿qué es a la política seguir si algún día nos toca gobernar en el municipio de Galdar? Que esa es la política. No podemos conocer otra, no queremos que nos cuenten las cosas, queremos llegar al problema y darle la solución más óptima si podemos y si no trasladarlo como estamos haciendo al grupo de gobierno. Otra cosa bien distinta es que el grupo de gobierno quiera acoger ese testigo y al final ayudar a esos vecinos. Estamos viendo que hay muy poca sensibilidad por parte de Nueva Canaria, por parte del BNR en Galdar, por parte de este alcalde, pero vamos a seguir, vamos a insistir y yo creo que de aquí a unos pocos años que falta para el año 2019, queremos que todas nuestras propuestas se lleven a efecto porque vamos a insistir, vamos a insistir, vamos a aplicar la política de perseguir los asuntos, de ser sumamente controladores y fiscalizadores con la acción del gobierno y eso es lo que nos importa ahora mismo y en eso estamos ahora mismo. Otro de los temas que también me gustaría preguntarle es a la hora del señor alcalde recibir a los vecinos. ¿Se está recibiendo a todos los vecinos? ¿Hay problemas? Me he enterado de que no está por la labor, a la hora de atender a algunos vecinos y vecinas. Efectivamente, lo que nos dice los vecinos prácticamente es lo siguiente, que cuando ellos van con un problema a la alcaldía no soportan, por así decir, pasar un filtro. Se puede pasar un filtro para tomarle nota, para asistir a un encuentro con el alcalde. Lo que no soportan ninguno de los vecinos de Galdar es que tengan que contar, todo lo que tienen que contar posteriormente al alcalde, a otra persona que tenga al alcalde ahí colocado. Eso es lo que la gente dice que no soporta, que no entienden, que es hasta provocador, si me permite, por parte del alcalde hacer un filtro. Se puede filtrar para hacer una agenda, pero no se puede filtrar para decir los problemas que tienen, porque muchas veces los problemas son incluso muy personales de las personas, muy personales de la familia y que no tienen por qué contar a una persona que no sea el alcalde, pues esta circunstancia. Y es verdad que no se atiende con una agenda regular. Yo recuerdo la época de don Manuel Godoy, que en paz descanse, se atendía en la calle y no había ningún problema. Iba con su persona tomando nota en la gente y después se le trataba el asunto si era un poquito más peliagudo o necesitaba de unos requerimientos del ayuntamiento más exhaustivo, pues se le daba cita, pero en tal caso era para una semana o 15 días. Lo que no puede ser es que una persona con un problema de difícil solución o de fácil solución a lo mejor pase hasta dos meses para ser recibido por el señor alcalde. Eso es lo que está ocurriendo actualmente en Galdas. Yo no creo que seamos un municipio extremadamente grande en extensión como para que una persona tenga que pasar mes y medio, dos meses para ser recibido por un alcalde. Además, ya estaríamos perdiendo la capacidad que tiene un alcalde para resolver las cosas. O sea, estaríamos metiendo un problema más a la ya burocracia tremenda que existe en los municipios. Se supone que teníamos una transparencia, una ley de la transparencia para que todos los sistemas de un ayuntamiento sean lo más ágil posible, pues lo que estamos viendo es que no son ágiles ni para el administrado, pero tampoco para los grupos de gobierno en la oposición, porque yo tengo muchísimas preguntas que no han sido respondidas a día de hoy y han transcurrido más de un año. ¿Por lo cual la transparencia habría por su ausencia? No hay transparencia en el municipio de Galdas. No hay transparencia porque después cuando te responden, si es que tienes la suerte de que te respondan, no se parece absolutamente nada del hecho a lo que después responden ellos en el asunto. Con lo cual, entre responder y no responder, te quedas igual. Te quedas igual. Pero que lo sepan los ciudadanos de Galdar que no responden ni en tiempo ni en forma. Que tenemos preguntas de hace más de un año que no han sido respondidas. Bueno, tenemos preguntas, no. Es que tenemos el 90% de las preguntas que no han sido respondidas a día de hoy. Y se lo recordaba el otro día al señor alcalde con una propuesta que había hecho otro compañero de la oposición y le dijimos, pero es que esa pregunta ya la habíamos realizado nosotros hace más de un año. Si hubiese dado solución a esa pregunta o una respuesta mínima, seguramente que hoy ese compañero no estaría llevando esa misma pregunta que nosotros realizamos. Pero como no hay interés ni por responder ni por dar solución en Galdar absolutamente a nada, pues tenemos una nueva Canaria que a mí se me parece enormemente con lo que están sufriendo también todos los Gran Canarios con el señor Morales. Yo creo que eso es de fábrica. Nueva Canaria tiene un gravísimo problema. O dos. Primero, no da respuesta ágil. Y segundo, en paralizar, ya no solamente Galdar, están paralizando absolutamente toda Gran Canaria. Y eso es lo que nos encontramos actualmente con un partido que quiso liderar, que quiere liderar toda Gran Canaria, pero que o no tiene las personas adecuadas para liderarlo o porque realmente lo llevan en la sangre. Ese tipo de política. Y cuando usted le hizo esa pregunta, oiga, esa emoción que lleva el compañero, esa pregunta que le lleva el compañero, ya la hicimos nosotros, ¿qué respuesta dio el alcalde? Bueno, da una respuesta que a él le interesa. Y las respuestas nunca son convincentes, ni son una respuesta con claridad. Se fue por la tangente para no tener que responder a una pregunta tan clara. Es igual que cuando fuimos a recoger la firma a las viviendas sociales de la montaña, lo que me respondió el alcalde, sin venir a cuento, porque ni era una pregunta que habíamos realizado ni era absolutamente nada, que entre punto del orden del día y el otro, el siguiente, soltó lo siguiente. Que iba a hablar con todos los vecinos de la montaña para hablar del Partido Popular. Yo no sé si es para bien o para mal. Yo le dije que si iba a hablar me parecía muy bien, pero arreglón seguido dice, bueno, igual mando una carta. Y yo le dije que muy bien, siempre y cuando fuera con el dinero de su propio bolsillo. Porque utilizar una carta con el dinero de todo lo caldense para hablar no sé qué, antes termina realizando la rehabilitación de las viviendas sociales. Que ya estoy viendo que muchos otros municipios han utilizado fondos del FEDECAM para hacer lo propio. Sin embargo, en Galdar utilizamos el dinero del FEDECAM para otros menesteres que ya explicaré más adelante. Porque son, sin duda alguna, para echarse a reír. Para echarse a reír en qué utilizamos nosotros el FEDECAM en el municipio de Galdar. Si esas son las propuestas que tiene Galdar, que son propuestas que sean correctas. Sí, pero no con el procedimiento que quiere seguir. No con el procedimiento que quiere seguir. A la hora de... Y eso es una denuncia que ustedes llevan a cabo. Ustedes dicen que el señor alcalde, don Todoro Sosa, no revisa las obras que se realizan en el municipio de Galdar. No las revisa porque, bueno, hemos puesto incluso una foto hace recientemente. Hemos hecho una nota de prensa y nos llegan. Son notas de prensa realizadas también con denuncias de los ciudadanos. Recientemente han estado haciendo unas obras de canalizados de ciertas aceras. Bueno, que los soterraron por las aceras. Y resulta que nos encontramos con que después de muchos meses, por donde pasaron las maquinarias, no se revisó. Y la situación actual es alarmante. Aceras totalmente nuevas, aceras que tienen que ser totalmente nuevas, son aceras que parece de la posguerra. Parece que por ahí ha habido un batallón disparando en las aceras. Porque las aceras actualmente son, pues bueno, están en la nota de prensa. Dicen que muchas veces vale más una imagen que mil palabras. Y eso son claros. Es decir, estamos viendo también piso firme, como se han gastado 21 mil euros en hacer el acceso. Que por cierto, petición también del Partido Popular del año 2015. Y vemos que han tenido que transcurrir casi dos años para ver un asfaltado que ha ido por tramo. Es decir, hace dos meses desde la página web municipal, que la pagamos todo localdense, que nada más que utiliza el grupo de gobierno, el resto no la pudo utilizar. Vemos como hace dos meses se puso una nota de prensa por parte del grupo de gobierno. Bueno, las obras del acceso a la cancha deportiva de piso firme han quedado totalmente finalizadas. Pues cuando yo la visité las semanas pasadas, no solamente no es que estuviera finalizada, es que todavía queda mucho por hacer. Tenemos, me parece, imágenes de esa obra, de ese gasto de 21 mil euros. Me parece perfecto. Me parece que la podemos recuperar de esas imágenes. Imágenes que tenemos ahí de ese piso firme que vamos a compartir también con los vecinos y vecinas de esta isla redonda, de la isla de Gran Canaria. Y especialmente, ahí lo tenemos, don José Luis. Esas son las obras. Pues esos son los 21 mil euros que se han gastado. Hace dos meses publicaban en Galdar.es, que es la página web municipal pagada por todos los alcaldenses, diciéndonos a todos los alcaldenses que habían finalizado las obras y vemos unas obras inacabadas. Y al comienzo, que es verdad que yo no pude o no se pudo grabar adecuadamente, están todos los bancos totalmente tirados al suelo. Los bancos tirados en el suelo. Con lo cual, que me digan a mí que esa obra, además una obra menor, una obra sencilla, aparentemente. ¿Es asfalto reciente? Ese asfalto no es nada reciente. El asfalto que es reciente es el que está al comienzo del todo, que lo han ido haciendo por tramo. Por lo visto le iban haciendo los tramos separadamente o con días de diferencia. Se supone que iba a ir al comienzo también una mejora del mobiliario público y tampoco está. Cuando fuimos estaban tirados en el suelo, totalmente tirados en el suelo. Y todavía queda lo más importante de esa obra, que es el cerramiento de la cancha deportiva. Vamos a ver qué va a ocurrir, porque también estamos ya prácticamente comenzando el Metabril. Prácticamente lo vamos a comenzar y no hay visos de absolutamente nada, de comenzar absolutamente nada. Con lo cual vemos grupos de gobierno con áreas de competencia importantes como son unas obras, que no se revisan, que no hacen absolutamente nada por recibirlas, por recepcionarlas adecuadamente. Y si están mal, habrá que comentárselo a la empresa a la que se adjudicó. Eso es así. Mira, ahí perfectamente se ve troceado. ¿Esa es la obra de 21.000 euros? Esa es la obra de 21.000 euros en el barrio de Piso Firme, en Galvar. Es de vergüenza. Es de vergüenza. ¿Y esto cómo se explica? Pues es que no se puede explicar. Lo que está a la vista tiene pocas explicaciones. Es decir, se está haciendo lo que se da la gana en el municipio de Galdar. La mayoría absoluta ha servido para eso, para alejarse cada día más de la población galdense, para alejarse todavía mucho más de la forma que se da el servicio. Se está dando un servicio de muy poca calidad, muy bajo, con un perfil muy bajo los servicios. Esto es lo que estamos sufriendo en el municipio de Galdar. Después de una década, que es cuando se supone que un grupo de gobierno tiene la mayor de las experiencias posibles. Después de gobernar durante 10 años de forma ininterrumpida, en el municipio de Galdar no ocurre eso. Parece que la experiencia se transforma en dejadez absoluta y en no interesarle absolutamente nada de los barrios. Otro de los malestades que tramiten los vecinos y vecinas del municipio de Galdar es la falta de limpieza, la recogida de residuos. Efectivamente. También hay un grave problema con la recogida. ¿Por qué? Porque estamos viendo en estas últimas semanas que en muchos barrios está fallando la recogida selectiva de basura, como en el Barranco Juncal, que recientemente yo colocaba en mis redes sociales y en las redes sociales del Partido Popular graves deficiencias, graves problemas con la recogida selectiva y no se ha recuperado. Lo que hicieron fue, efectivamente, lo que hicieron fue, pocas semanas después, colocar un nuevo contenedor de basura, pero ahí ven que, bueno, mira dónde está eso, en qué situación, está la parte de los vidrios, no existe tampoco, pues, de cartones, no existe contenedores de cartones. Es una zona bastante ventosa, como es el Barranco Juncal. Y lo que hicieron días posteriores fue colocar uno más, pero sin resolver los graves problemas que existen. Al ser una zona ventosa, lo que no puede es estar mucho tiempo sin ser recogida la basura, porque, bueno, vemos todas las botellas tiradas continuamente. Siempre que vamos allí, pues, a visitar a alguno vecino, vemos que la situación es así de gravoso, ¿no? ¿Qué queremos nosotros? Pues que haya una recogida selectiva correctamente, que para eso, que para eso, yo creo que la empresa privada se lleva una buena parte, una buena tajada del presupuesto municipal, y que lo tiene, además, por muchos años. Yo lo que tiene que hacer ahí el concejal de turno, el concejal del área competente, es exigir cada día más. ¿Por qué? Porque, oye, los vecinos pagan sus tasas municipales y pagan sus impuestos, que no son nada bajos en el municipio de Galdar. Yo no sé cómo están en otros municipios, pero les puedo asegurar que he hecho comparativas con algunos de los municipios de Gran Canaria, y les puedo asegurar que es un poco salvaje, como están los impuestos y las tasas municipales en el municipio de Galdar. Pero si se recibiera un servicio correcto, pues igual no habría tantas quejas, lo problemático es que las tasas son muy elevadas y que la calidad del servicio es bastante baja, con lo cual, claro, que las personas están muy enfadadas. Y además, en este barranco de Uncal ocurre otra problemática, que es que en el año 2015, por ganarse unos potitos más, hicieron una obra nefasta para los vecinos, que ha acarreado gravísimos problemas de humedades. Eso está hoy en día en vía judicial, está en vía judicial porque son casas cuevas que nunca habían tenido problemas durante muchísimos años, y ahí hay personas que viven desde hace más de 30 años, y hoy en día están teniendo gravísimos problemas por cómo se llevó una obra inacabada, además totalmente rota, se ha ido parte del asfaltado por uno de los terraplenes que ahí existen en el barranco Uncal, un desastre, y que el alcalde no quiere reconocer. El alcalde siempre que se ve pillado por alguna circunstancia lo que hace es crear problemas entre el funcionariado, crear problemas entre el personal laboral, echar balones fuera para las empresas que hacen labores, bueno, labores y obras contratados por este ayuntamiento, nunca terminan de asimilar los problemas que causan a la ciudadanía. Este es el grupo nacionalista que tenemos en el municipio de Galdar, que yo espero y deseo que nos quede poco tiempo más con ello. ¿La situación de la Casa del Agricultor, en qué situación se encuentra? La Casa del Agricultor es la próxima moción que vamos a llevar en este pleno de marzo, precisamente pasado mañana. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Lo que no puede ser es que una obra que ha empezado hace más de una década, justamente en los primeros meses que estaba el grupo de gobierno actual, al año más o menos, ellos comenzaron una obra en un solar. El solar se lo paralizaron porque el dueño del solar no era el ayuntamiento. El dueño del solar tenía dueño y era un vecino de Galdar. Se los mandó a paralizar cuando el ayuntamiento llevaba casi 100.000 euros de gasto para hacer la Casa del Agricultor. Cosa extraña es que ha pasado una década, desde que gobierna el grupo nacionalista del BNR Nueva Canarias, y la Casa del Agricultor sigue sin aparecer. ¿Pero cómo se hace eso? ¿El ayuntamiento se apropia de parcelas que no son de...? Yo le pregunté a la comisión, que tuvo lugar ayer lunes, y el concejal de vías y obras prácticamente me insultó. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no pretenden, porque no soportan que nadie les pregunte por un hecho que saben perfectamente que es demoledor para ellos. Es un hecho donde los galdenses, los de San Isidro, quieren ver por qué no se termina de comenzar una obra que era bastante importante para el municipio, que es bastante importante para dinamizar no solamente San Isidro, sino un sector que el primario es clave en el municipio de Galdar. Pues tenemos un grupo de gobierno que nos da explicaciones, que yo espero y deseo den las explicaciones oportunas en el próximo pleno, porque seguramente se han, por así decir, se han callado muchas cosas que a lo mejor tenían que decir en la comisión y que se han callado hasta el próximo pleno. Yo espero y deseo que las explicaciones sean lo convincente para que lo entienda la ciudadanía. Bueno, casi 100.000 euros tirado a tirado, y donde si el día de mañana el dueño del solar decide venderlo al ayuntamiento, pues nos tenemos que gastar dinero para poder comprar ese solar. Con lo cual, a los casi 100.000 euros de gasto que ya llevan sin ver la luz, absolutamente nada, se han subido tres paredes o cuatro, pues se va a ver incrementado en mucho dinero, porque un solar no sabemos en cuánto lo va a vender, ni en cuánto lo quiere vender el vecino, y así está la situación, así está la situación de la Casa del Agricultor. Y ahí es donde nosotros estamos también, para que en el futuro se siga adelante con la Casa del Agricultor, se recoja también la extensión agraria, que sea el local propicio para la extensión agraria del Cabildo de Gran Canaria, porque creemos que además es un lugar idóneo en el futuro para hacer cursos, cursos formativos, para que el sector primario tenga un local donde poderse reunir, donde hacer conferencias, que tenemos un sector como es el platanero, importantísimo en el municipio de Galdar, pero no solamente el platanero, sino también el tomatero, el de hortalizas, el de papayos, todo eso son sectores muy importantes, porque además da mucho que comer en el municipio de Galdar, da mucho empleo, y sin embargo el Ayuntamiento de Galdar está tratando muy mal a un sector que es clave y puntero ahora mismo en el municipio de Galdar. Sin el sector primario irían casi 3.000 personas más al paro en nuestro municipio, de forma directa e indirecta. ¿Qué trato se le está dando a los planes de empleo en el municipio de Galdar? Se le está dando el empleo desde hace 10 años, el mismo que se le da, y es siempre contratar a las mismas familias, siempre contratar a las mismas personas. Eso es lo que nos llega continuamente cuando vamos a sitios como la montaña de Galdar, a los Quintana, a Barrial, nos dice que siempre están trabajando las mismas personas. Lo que no es normal es que después de 10 años hay familias muy necesitadas, además con niños a su cargo, con niños que no puede llevarlos o mandarlos al colegio con una pieza de fruta, que no sean contratados en nuestro municipio de Galdar. Y sin embargo vemos que día sí y día también, en planes diferentes, siguen siendo contratadas las mismas familias, y muchas de ellas sin tener a lo mejor las necesidades que tienen otros que no han tenido las oportunidades en esta década con Nueva Canarias y el PNR. Esa es la realidad. A la pregunta que harán ustedes, seguro que la habrán hecho al señor Teodoro Sousa, por estos planes de empleo, ¿cuál es la respuesta del gobierno? No, no, ellos cuando se ven así de apretado, y no solamente por las preguntas del Partido Popular, las preguntas también se las han hecho el resto de compañeros en la oposición, lo que dicen que hay unos técnicos. Es que cuando no les interesa, ahí están los técnicos. Y cuando no les interesa, son los técnicos los que fallan, los que están haciendo las cosas mal. Y cuando les salen mal las obras, son las empresas. ¿Alguien habrá que pedirle responsabilidad? Si son los técnicos, ¿habrá que pedirle responsabilidad a los técnicos? ¿Se les pide responsabilidad a los técnicos? Habrá que pedírselo. Pero yo soy de los que digo que habrá que pedírselo a los responsables políticos, entre otras cosas, porque los responsables políticos ganan muchísimo más que esos funcionarios o ese personal laboral. Eso empezando. Y en segundo, el que haya un error, como antes y volviéndolo antes, con la Casa del Agricultor, en Caldar nadie ha dimitido. Por ese error que nos cuesta 100.000 euros. ¿Saben cuánto se puede hacer con 100.000 euros? ¿Cuántos empleos se podrían crear en seis meses con 100.000 euros en Caldar? ¿Usted cree que a algún funcionario se le ocurrió en la cabeza para decir vamos a implantar o vamos a poner aquí...? Yo lo que haría, y creo que aquí coincidimos toda la oposición, es una cosa tan sencilla. Cuando se van a crear convenios de empleo, tienen que estar representados absolutamente todo el mundo. Todas las corrientes políticas. Junto con los técnicos, pertinente, y no la Junta de Gobierno local. Es que en Caldar solamente se reúne la Junta de Gobierno local. Yo he pedido y he solicitado hace poquito el por qué las comisiones informativas en el municipio de Caldar no son públicas. Me dicen que no pueden ser públicas, bien, por la ley. Pues sería importante que en el municipio de Caldar, y lo repito, porque tampoco es gran ciudad el municipio de Firga, y hoy en día se hacen a puerta abierta. Sobre todo, ¿sabe por qué a mí me gustaría que se hicieran a puerta abierta las comisiones informativas? ¿Por qué? Porque entonces el ciudadano se daría cuenta en qué se pierde el dinero en el municipio de Caldar. Yo, por ejemplo, no cobro por la asistencia a las comisiones. ¿Por qué? Porque no soy el titular de ninguna comisión. Porque así lo decidió. Pero, sin embargo, me gustaría que algún día, algún, algún, alguien decidiera abrir las puertas de las comisiones informativas. Se darían cuenta, repito, cómo se pierde el dinero en los ayuntamientos. A mí no me gusta cómo se llevan las comisiones informativas. A mí no me gusta cómo responden los concejales que tienen competencia, que cobran por asistir a pleno, que cobran por asistir a las comisiones informativas y, aparte, tienen un grandísimo sueldo a final de mes. Vamos a ver, los concejales de gobierno. Sí, sí, los concejales que pertenecen al grupo gobierno, pues responden. Sí, pero cobran por asistir a... Por asistir a pleno, por asistir a las comisiones informativas y, aparte, su mensualidad, que son 14 pagas, de casi 2.500 euros. ¿Pero eso no está contemplado en el sueldo? Pero, vamos a ver, es totalmente... Estamos hablando de asistencia a pleno, por una parte. Asistencia a comisiones más 2.415 euros por 14 pagas. Pero, espere, esto no hay... Esto es lo más de a usted de cuadrado. El concejales de gobierno cobra por asistir a pleno cuando tiene un sueldo. Eso no está contemplado en su trabajo. Eso es lo que cobran ellos. ¿Usted trabaja en una empresa privada? Yo cobro por mi empresa privada. ¿Su sueldo? Yo solamente cobro... ¿Y su jefe le paga por ir al trabajo? Claro, efectivamente. Pero, es más, ¿por qué estoy asistiendo yo a las comisiones informativas cuando no me toca? Porque así lo decidí yo, como portavoz. Yo repartí las comisiones informativas en mi otra compañera, ¿no? Aparte, yo lo estoy cobrando por la empresa privada y no necesito... Eso es personal. Vale, eso es lo personal. Bien. Pues la situación es que como en los plenos municipales el señor alcalde no me permitía hacer ningún tipo de pregunta a los concejales competentes y que cobran, y que cobran, yo he tenido que empezar a ir a las comisiones perdiendo mi salario diario por ir a las comisiones en la empresa privada. ¿Para qué? Para hacerle todas aquellas preguntas que el señor alcalde no me permitía hacer en los plenos. ¿Y por qué no me los permitía hacer? Porque dice que para eso yo tenía una titular, una compañera. Bueno, ¿qué importa tener una compañera y titular? Por supuesto que sí, pero yo no puedo hacerle preguntas al plenario para que puedan responder sobre un hecho que además es de interés general. Claro, ¿y por qué no? Pues no me lo permitía. Intentaba ridiculizarme diciendo a la ciudadanía de Galdar, y escuchen bien, no viene ni a las comisiones. Lo que no le explicó y lo que no les ha explicado es que yo no asistía porque no tenía por qué asistir. Pero como mi responsabilidad no me da, no me da para no seguir asistiendo, y no es porque, ya lo repito, no tengo la obligación de asistir, porque no soy titular, asisto perdiendo mi salario diario. Para hacerle todas aquellas preguntas que en el pleno el señor alcalde, Nueva Canaria, BNR, no permitía hacer. Para que se entere la ciudadanía de quién es esta formación política nacionalista. Para que se entere, los ciudadanos de toda Gran Canaria, con qué personajes públicos estamos tratando. Y usted asistiendo a esas comisiones, el señor alcalde tiene la libertad de decir, y escuche ustedes bien. No, es que ella ahora ya no se atreve a decirme eso en el pleno porque sabe que estoy asistiendo. No tocándome asistir, no siendo mi responsabilidad el asistir. Ahora ya no se atreve. Ahora diciendo, ¿qué le puedo decir en el futuro a este hombre, en los plenos, para cortarlo, para callarlo, para no dejarle seguir hablando, para que no siga hilando frase tras frase? Ya no tiene otra fórmula. Ahora directamente me manda a callar porque sí. Porque sí. Faltándome 30 segundos, faltándome 40 segundos, faltándome 50 segundos para terminar mi exposición pública. Ese es el alcalde que tenemos. ¿Lo corta así, tajante? Sí, 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 tajante. ¿No tiene usted la palabra? Sí, sí. Y después, claro, como ya se mete y yo me tengo que callar, pues ya pasan el segundero. Y al final, pues, se hace la hora y ya coge y toma su turno de seis minutos, el turno del resto de formaciones políticas en la oposición y absolutamente todo. Ese es lo que ocurre en el municipio de Galdar, en los plenos, y eso es lo que va a seguir insistiendo de aquí a que finalice el año 2019. Esto es lo que tenemos en el municipio de Galdar. Y de verdad que lo digo de forma muy seria y muy tajante, porque yo no creo que un político tenga que tener esa postura. Yo no lo creo. Porque si de la misma manera trata a José Luis en la oposición o al resto de formaciones políticas, ¿cómo tratará también un ciudadano en la alcaldía, en el día a día? Yo lo dejo ahí. ¿Ha cambiado tanto el diseñador Teodoro Sosa? Es que yo no lo conocía inicialmente. Es decir, yo lo conozco por la trayectoria política. No, no ha cambiado. Se ha endurecido aún más. Pero no es endurecerse porque la situación la ha hecho así. Se ha endurecido mucho más con la oposición. El resultado electoral no lo ha llevado para aflojar con la oposición, para aflojar con el plenario. No, todo lo contrario. Es un gobierno o oposición férreo de no permitirnos ni el agua. Es más, el reglamento municipal se modificó para que la oposición llevara menos preguntas de 24 horas, menos ruegos, menos mociones y para que habláramos menos. ¿Por qué? ¿Porque tanto lo cansaba el señor alcalde? Pues debe ser que como algunas veces el plenario terminaba a las 11, 11 y media, 12 menos cuarto, incluso en una ocasión de verdad que culminó por allá, más allá de la 12. ¿De la mañana? Sí, no, de la mañana no, de la noche porque empiezan a las 11 y media, pero esa es la obligación que tiene que tener un alcalde. Si tardan dos horas, bienvenido sea, pero si tardan cuatro horas, pues tendrá que tardar cuatro horas. Me imagino que en otras plenos de Gran Canaria es lo que ocurre, cuando son cosas importantes. Ahí hay que debatir, es una vez mensual. Yo no creo que haya que frenar los impulsos de la oposición porque la oposición está trayendo, a su vez, impulsos de la ciudadanía. Con lo cual se está generando una lista de espera de las denuncias, de las preguntas, de la situación de los vecinos, ya que se lo transmiten a usted y usted no lo puede exponer en el pleno porque lo limita como lo hace. Lo que estamos haciendo nosotros es llevando un exhaustivo rigor con todo lo que nosotros llevamos a plenario. Pero para eso tenemos que tener un equipo, que gracias a Dios y afortunadamente lo tenemos. Pero a lo mejor otras formaciones políticas ni lo puede tener a día de hoy. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando lleva una moción, si ya no puede transcurrir un año hasta poderla debatir nuevamente en pleno, a lo mejor mis compañeros no la vuelven a tener en sus mentes. ¿Qué le hemos solicitado también junto al resto de formaciones políticas en la oposición? Pues una cosa tan sencilla. Que como la web municipal es de todo lo caldense y debería ser de todas las formaciones políticas que tienen representación política en Galdar, pues que nos permitan poner en un apartado lo que cada formación política ha llevado a pleno. Sería una manera... Yo creo que es una fórmula importante. Da igual. Y es más, podríamos debatir con él no poner la formación política que ponga como que es incluso del grupo de gobierno. Pero así llevamos un control exhaustivo de lo que se lleva a pleno. Y a ellos le servirán... Bueno, yo creo que a ellos le servirían de poco. Porque ellos la tienen muy controlada y al final la terminan haciendo al cabo de un año, al cabo de un año y medio, al cabo de dos años, cuando ya ha pasado ese interés a lo mejor por la ciudadanía o cuando no huele a que le ha traído una formación política de la oposición, sino que además después se la marca dentro de su nacionalismo feroz. Por lo cual, las mociones que presenta la oposición ¿se la hacen de ellos? Se la hacen de ellos. Bueno, es más, el programa electoral... El programa electoral del BNR Nueva Canarias en el año 2015, si lo abrimos, era el Cabildo Gran Canaria del Partido Popular. Todas las páginas centrales, que eran cuatro, pusieron todas las obras financiadas al 100% por el Cabildo Gran Canaria. Ese fue el programa electoral del BNR Nueva Canarias. Ese fue la carta de presentación de la mayoría del BNR Nueva Canarias. Aprovechándose del dinero, aprovechándose incluso del beneplácito de otra formación política, venderlo como algo propio. Hombre, no hubiese estado mal decir que al menos la financiación partía de otros incluso colores políticos. ¿Qué no miramos colores políticos? Porque si hubiésemos mirado colores políticos... Pero sí de otra institución. Oiga, este dinero viene financiado por el gobierno de Canarias, por fondos de Europa, por el gobierno de España, por el Cabildo. Que es lo normal. Pasa lo mismo que en esta obra que estamos viendo inacabada de piso firme. También estoy solicitando que se ponga en la pared, o bien de la asociación de vecinos, o en la pared que quieran de piso firme, el coste total de la obra porque necesitamos saber qué se hizo, qué cosas entraba dentro de la obra y el importe total. Y además, qué otra administración financió el total. ¿Eso no se pone en la sobra? Es obligación de ponerse. Es más, el plan de cooperación dice que tiene que estar al menos 12 meses después de finalizado la obra. Pues vamos a piso firme y nos encontramos que no hay absolutamente nada. Es como si supiera que efectivamente no hay 21.000 euros gastados allí y no quieren saber o no quieren que la gente sepan y sospechen de dónde puede estar el resto. Porque yo es que lo sospecho a día de hoy. Si a mí me dicen que eso ha costado 21.000 euros, yo tajantemente digo que no me lo creo. Yo digo que no me lo creo. Y como yo me imagino que habrá mucha gente y gente de ese sector, pues mucho más, que saben perfectamente cuántos son los costes de asfaltado. Porque además el grosor del asfaltado es mínimo. Es mínimo. Con dos años seguramente que no quedará asfaltado ninguno. Sospecho. Es curioso. ¿El tema del hotel? Bueno, pues el tema del hotel es una propuesta que hizo prácticamente la totalidad de los grupos políticos en Galdar. Todos los grupos políticos en su programa electoral entendían que Galdar tenía que tener un hotel urbano. Un hotel urbano que era bastante importante. Hasta ahí todo bien. Lo que está mal para el Partido Popular de Galdar o no terminamos de entender es cómo un hotel se puede hacer con dinero público. Y encima ¿quién lo va a gestionar? Es decir, un montante bastante importante del FEDECAN va para la financiación del hotel urbano. ¿Por qué? Es que no hay obra en Galdar muy importante que realizar con dinero público. Porque si lo que pretende el grupo del BNR Nueva Canaria es hacer lo mismo que hizo con el Centro de Día se cogió un dinero con financiación en su momento el plan E famoso de José Luis Rodríguez Zapatero para hacer una obra que era el Centro de Día para que hoy esa instalación municipal la esté gestionando una empresa privada. ¿Qué va a ocurrir con el hotel urbano? ¿Está el ayuntamiento? ¿El ayuntamiento tiene las personas acorde preparadas especializadas para gestionar un hotel? ¿Tenemos una lavandería en Galdar? Si la estamos privatizando precisamente en la residencia de Noa Pérez. ¿Es que tenemos personas preparadas y formadas para atender a clientes en muchos casos a lo mejor extranjeros que no vengan? ¿Está preparado un ayuntamiento como Galdar con una deuda descomunal a día de hoy contratar personas que limpien las camas? Es más ¿Está preparado el ayuntamiento de Galdar para gestionar realmente un hotel ha hecho los costes que puede provocar el mantenimiento de ese hotel? ¿Qué ingreso vamos a tener? Además, no estamos hablando de un hotel de 150 ni 160 habitaciones. Estamos hablando de un hotel que en el mejor de los casos serán 20 habitaciones. Es un disparate. Lo miremos por donde lo miremos es un auténtico disparate pero aún más disparate es que desde el gobierno de Canarias y el cabildo se le haya permitido hacer una obra como esa. ¿Estamos de acuerdo en que hay una necesidad de un hotel urbano en Galdar? Pero conocemos que hay empresas que querían hacerlo desde el cimiento hasta la finalización. Lógicamente con una concesión administrativa. No sé a cuántos años. Pero eso sí es lo normal. Es igual que el FEDECAM va a ser un parque subterráneo y es que se va a dedicar el ayuntamiento de Galdar a gestionar un parque subterráneo en Galdar. Además recuerdo que cuando estaba opositando a don Manuel Godoy que en paz descanse el máximo opositor a que se hiciera una obra que hoy hubiese sido una obra importantísima para el desarrollo de Galdar como era parque subterráneo terrero de lucha y parque perdona y la dependencia municipal todo eso se iba a hacer a coste cero porque lo iba a hacer una empresa con la concesión administrativa del parque subterráneo y de gestionarlo pues el máximo opositor de que eso no se haya realizado en Galdar en el año si no recuerdo año 2006 fue precisamente el grupo del BNR Nueva Canarias lo que me extraña es que la misma formación política que se opuso en el año 2006 hoy quiere hacer un parque subterráneo con dinero público y gestionarlo porque además la pregunta se la formulé en el pleno y me dijo que sí que la intención del ayuntamiento de Galdar es gestionar que personas tenemos adecuadas para gestionar un parque subterráneo pues con esa pregunta nos quedamos por el tiempo se nos ha ido volando don José Luis gracias por estar con nosotros muchísimas gracias a Canal 4 Televisión para mí esto es una casa y estar aquí cuantas veces haga falta gracias por estar con nosotros bueno vamos y le dejamos a ustedes con la programación de Canal 4 TV nuestro objetivo es llevar a ustedes la máxima información cerramos esta entrevista con el presidente y concejal del Partido Popular en el municipio de Garda don José Luis González gracias por estar con nosotros Gracias por ver el video